Soy la Teniente de Fragata Krausik, Jefe de Comunicaciones del submarino Arasalta. Bueno, en el 2004 ingresé a la Armada porque vi una propaganda en Internet de misiones y ese mismo año vinimos a la Jura de la Bandera, acá en Mar de Plata, y nos trajeron a conocer el submarino. Y desde ahí me llamó mucho la atención, me gustó, que era algo desconocido, raro, y desde ahí decidí que iba a ser submarinista. Y no había ningún oficial en ese momento, entonces lo tomé como un desafío también, de poder llegar a ser la primera, y ahora mi próximo desafío en algún momento sería poder llegar a ser comandante de un submarino. Lo tomo como algo muy normal y siempre estuve muy cómoda, y yo estuve, siempre tuve varios hermanos varones y también muchos primos, y acá lo tomo como un gran grupo de trabajo, duermo con siete hombres más en un camarote que es cucheta, que son cuatro camas de un lado y tres del otro, y arriba tengo, bueno, hay tres camas más de varones y yo soy la que está, yo duermo bien abajo. La primera experiencia fue emocionante, raro, si pensás que estás abajo del agua y estás navegando y sos la única mujer, es raro, pero a la vez es emocionante y muy desafiante. Mujeres que quieran ingresar, que ingresen, que tengan confianza y que no tengan miedo, que se pueda hacer lo mismo que un hombre en un ámbito tradicionalmente masculino. Por eso es que cualquier mujer que quiera puede hacerlo.